sube arriba pero esta escalera ahora que yo la veo muy... lo que hay y ahora? a este es bien pasárselo a este contado no ay pero suelte con calma con calma Ahora que sube el papá, ahora que va el papá a buscar, ¿no? Sí, pendejo él. Se tiene la sangre con... ¡Bravo! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Allá arriba! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Ya lo rescataron!